En abril y mayo de este 2016, los caficultores tenían que comenzar a pagar los créditos que sacaron para la asistencia de sus plantaciones y para la renovación de los cafetales. Sin embargo, la Comisión de Mejoramiento de la Actividad Cafetalera del Cantón de Pérez Celedón presentó a la viceministra de Agricultura, Ivánia Quesada, una propuesta, donde se solicitaba una prórroga hasta que los precios del café superen los precios de producción. Precisamente esta solicitud, que fue planteada en marzo anterior durante una gira de la jerarca en la zona sur del país, fue aprobada. La prórroga es por un año, es decir, en el 2017 los productores tendrán que empezar a pagar. A quienes les corresponde en marzo será en ese mes y así sucesivamente. Así lo confirmó el presidente de la Comisión, Román Chacón, quien es el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varia Supiap. El dirigente indicó que es una buena oportunidad y una luz para los productores, ya que con la situación actual es difícil asumir los pagos correspondientes. Aclaró que no es que no quieren pagar, sino que actualmente las condiciones no lo permiten. Como sucedió en el gobierno anterior, tuvimos que traer a la viceministra de Agricultura desde entonces para que tuviera conocimiento de causa, conversando con los productores y lograr entender la situación que estaba viviendo. Igual lo hicimos ahorita con Ivánia Quesada y la realidad fue que se fue muy impactada al conversar con algunos de los productores de la vivencia, principalmente financiero. Y nosotros le planteamos la necesidad de que las personas, los cafecultores que habían recibido asistencia, que ya tenían que pagar este año, se les extendiera un año de plazo, por el tema de la caída de los precios. Y también los de renovación de cafetales, que tenían que hacer el pago, amortizar este año, ya su primer pago, que también se extendiera un año más. Con esta decisión del gobierno se espera darles un respiro a los productores, quienes actualmente no están estables y esperan que la actividad mejore. Esto lo vio el comité director del Fideicomiso y también lo vio la junta directiva del ICAFE y fue aprobado. Entonces, por lo menos para tranquilidad, por el momento de los amigos cafecultores, quienes tenían que hacer cancelación, tanto de Fideicomiso como de renovación de cafetales, se va a ampliar un año más y es con una prórroga como esta, ¿verdad? O sea, ¿empezarían a pagar cuánto entonces? En 2017, digamos, si le tocaba ahorita, en mayo del 2016, pagarían en mayo del 2017. Las expectativas para la próxima cosecha son buenas, por lo que consideran que los productores podrían recuperarse y asumir sus deudas, además de que proyectan que los precios estén mejores. Bueno, en la reunión sí teníamos una persona que tenía fecha, el 30 de abril, en este caso, para pagar y bueno, lo que hicimos fue sostener, ¿verdad?, para que se procediera con el trámite que estamos planteando. Si de asistencia alguno ha pagado, bueno, en buena hora. ¿Por qué? Porque está adelantando el pago, digamos, si tenía las condiciones como para hacerlo, bueno, pagarnos malo, ¿verdad? Siempre hay, los plazos siempre llegan. Lo estamos tendiendo un año con la expectativa de que esta cosecha, que la ilusión es que va a ser buena, porque una floración muy buena a nivel de cantón y con la esperanza que haya un levante en el precio, pues entonces nos permita que el siguiente, o sea, con esta extensión, nuestros caficultores se nivelen. Chacón indicó que si algún productor tiene alguna consulta, los puede contactar. El precio, como está por debajo, el costo de producción jamás nos va a alcanzar para pagar, o sea, tenemos muchos productores con tres abonadas pendientes, tenemos caficultores que tienen financiada la fanega de café de 100 mil colones y está a 50 mil, o sea, están sobregerados con 50 mil, o sea, es una situación muy difícil y el café no se puede dejar de asistir. Puedes llamar a Copeagri con albanillas rojas o en el caso mío a UPEAP, al 2771-8946 o al 8730-1492, es mi teléfono, lo que yo no puedo evacuar, alguien lo sabe y ahí lo vamos a conectar, ¿verdad? En Pérez de León se producen unas 60 mil fanegas de café por año y el 90% de la economía generaleña depende de esta actividad. El gobierno aprobó el fideicomiso cafetalero para ayudar a los productores a la afectación de la arroya al café en la cosecha 2012-2013. La arroya afectó el 67% total de 93 mil hectáreas que se siembran de café en el territorio nacional. Eso significa 63 mil 441 hectáreas.